Música A seguirlos el día de hoy Señores buenas noches, bienvenidos a Sin Conexión Sí, muy buenas noches, queremos saludar a toda la gente que esté por ahí conectada O por ahí centralizándonos Nosotros somos Nordman, orgullosamente de aquí de Ciudad Juárez Talento local Le damos a lo que es el rock alternativo Y pues ahorita vamos a estar Preséntense, a ver, ¿quién habla? Bueno, yo soy Ricardo, me conocen todos como Ciclos Ciclos es el Ricardo Sí, soy Juan Manuel Arellano, me he conocido como Life, baterista Yo soy José Rebota y es el Pato El Pato Esa es la guitarra Nada, ¿no son tres o cuáles son las mismas? Somos tres personas, sí, los de la banda Ah, sí, decían, vamos a aventarnos juntos tres Y vamos, nosotros nos aventamos todo el Harry Sí, próximamente va a haber ahí otro elemento Pero ahí Yo soy el nuevo elemento El nuevo elemento El nuevo elemento del Harry El IDM, ¿no? De hecho, vamos a hacer un casting este próximamente Para que todas las chicas se anoten, ¿no? Este, que estamos con las mujeres que nos ayudan con el equipo, ¿no? Sugerencia Que vengan en bikini, ¿no? Sí, sí, o sea Para ver las actitudes Sí, las actitudes Actitudes, sobre todo Y aparte, si tienen algún, este O sea, que sean fuertes, ¿no? Que te estén saliendo ¿Pueden acompañarnos a su audición? Sí, no No, no se crean, no se crean Este mucho elemento para todas las mujeres A ver, el ciclo es bajo y voz Bajo y voz, sí Y luego, acá el live Batería, percusiones Y el pato Guitarra y guitarra Guitarra y guitarra Sí La rombita Sí, la rombita Y toca también en la regalita Los efectos Ah, sí Los efectos Las cuerdas también, pues, tocaste Y la guitarra Y la guitarra Y la liga La liga Me gusta como que para que toque la guitarra, ¿no? Sí No tocas la guitarra y te has olvidado No, no tengo que hacer Eso es lo bueno ¿Qué les parece, muchachos, si nos aventamos la primera rola de la noche Para que los presentemos de la mejor forma Y, pues, es que es como música, ¿no? Ok, este, bueno, vamos a empezar con esta canción que se llama Van Boom Y es una canción que, pues, quisimos hacer como Como, pues, un pequeño homenaje o no sé cómo llamarle Sabemos que estamos viviendo una situación muy difícil en la ciudad Y a raíz de eso nace esta canción Nosotros, en lo personal, hemos perdido algunos amigos Que han desatocado Estar en situaciones en las que O lugares en los que no deberían estar Y desgraciadamente ya no están con nosotros, ¿verdad? Entonces esta canción ¿Van a llorar? Bueno, yo creo que es cierto que canto esta canción No hay ganas de llorar, pero hay que ser fuerte, ¿no? Sí No, si querías, es que es una canción muy interesante Hay que recordar a los amigos Exacto, y este, y van muy bien a toda esa gente que Es que ya, que ha caído, ¿no? A través de esta violencia Sí, échale pues mi ciclo Esto se llama Van Boom Esta mañana desperté Con heridas del aire Una ventana se abrió Tu alma se llevó La cinta de mi mente Se rompió Solo un reto y lo quedó Pero en tus manos Ya no hay letitos Solo un polvo de oro Va a tu Es unido Que no es hacer lo que sé Va a tu No quiero Que tú seas él Va a tu Ahora nadie Me cuya de Ya deje de Amor, no quiero algo, no quiero que tú se le haces Entre tanta oscuridad, esperando elevados De caminar toda esta ciudad, pero no hay que ser En las calles donde yo nací, todo te deje caminar Cada momento sonreír, ya no tenés que sufrir Amor, no quiero algo, no quiero que tú se le haces Amor, no quiero algo, no quiero algo, no quiero que tú se le haces Amor, no quiero algo, no quiero que tú se le haces Amor, no quiero que tú se le haces Amor, no quiero que tú se le haces Gracias por ver el video.